...en Camerún, el envío largo de Engadeu, lo estaba buscando Abubakar, no podía el capitán en la marca. Otro centro de las tribunas, en este estadio en Yondi. El Omnisports, Amadou, Aitcho. Como en este estadio, muchos estadios en el mundo fueron reduciendo su capacidad. A tiempo, Sambo. La marca era de Leuco. La cabeza era de Engadeu. En el centro, sale a cortar con los puños en Bolivar. Los centrales siguen estando juntos, pero los laterales están mucho más pegados a banda. Y en esa... Reclamando que existía mano, deja seguir el árbitro Ben Salem. Y una derrota. Que fue por 4 a 0. Sí, señor. ...en la marca de cada muro. Desenlace de las eliminatorias sudamericanas el día 10 de octubre. ¿Cuáles son las opciones para ver los encuentros, Jaime? Y además, les actualizaremos minuto a minuto qué pasa en los otros cuatro campos. Donde... El gol del empate. Nos sorprendía Fares. Abubakar. Abubakar. Es el momento. No, lo ven a Hany. Ahora la pelota ven a hacer. Y le pasó a Egipto en tres ocasiones. Le pasó a Sá. Y le termina rebotando. Viene en el cierre Mandi. El complemento de cada muro, el que está amonestado. ...de la eliminatoria sudamericana. Ferret lo continúa intentando. Minuto ochenta y cinco.